Una nueva marcha a Bogotá estaría preparando a expolicías de Nariño por considerar que no se ven representados por el general Naranjo en la mesa de diálogo que el gobierno nacional adelanta en La Habana, Cuba con las FARC. Hernando Enríquez, presidente de la Asociación de Policías Retirados y Jubilados en Nariño, aseguró. A ver, nosotros la verdad estamos preocupados porque tenemos otro problema más, otro ingrediente más. Resulta que en La Habana se están negociando nuestros propios intereses y no tenemos una representación viva nuestra allá. Allá está en representación el general Naranjo. Pero resulta que el general Naranjo no representa las bases y el sentir de todas las reservas de la fuerza pública en Colombia. Sin embargo, Enríquez fue más categórico y advirtió. No, nosotros no, nosotros vamos a movilizarnos. Yo pienso hacer una caminata de aquí a Bogotá y vamos a movilizar otra vez las fuerzas porque resulta que la guerrilla está pidiendo que nos pasen a un ministerio civil y nosotros no podemos permitir que nos saquen del ministerio de defensa. Es más, yo a los compañeros quiero aprovechar este medio para decirles que el 14 de marzo vamos a convocar a una reunión para que por favor asistan y nos pongamos pilosos porque no podemos permitir que sigamos con eso. Ahora, si a la guerrilla les van a dar prebendas, si les van a dar privilegios, nosotros no queremos que nos den privilegios, pero que al menos nos respeten los derechos laborales que nos hemos ganado en estos 50 años de guerra también, pero defendiendo a la patria y defendiendo a la institucionalidad del país.